¡Buenas gente! Hoy estamos en un gameplay de Red Ochestra 2, un juego que podríamos llamarle, podríamos calificarlo como simulador de guerra, simulador de guerra de la segunda guerra mundial y concretamente está ambientado en el frente oriental, es decir, en el frente de rusos contra alemanes. Aquí no vamos a ver americanos. Y como digo, es un juego simulador, simulador de guerra. ¿Y qué significa simulador? Que no es para entrar y pegar unos tiros. Aquí os va a costar sangre, sudor y lágrimas hacer cualquier cosa. Aquí cada tiro cuenta, un solo tiro os puede mandar al otro barrio. Y hay que andarse con mucho ojo y sobre todo con bastante táctica. Aunque no os den un tiro en la cabeza, imaginaos, os dan un tiro en el estómago, pues os podréis desangrar. Os dan un tiro en el tobillo, os podríais desangrar. Si la herida es lo suficientemente leve, pues tendríais la oportunidad de vendaros. Pero si no, lo lleváis jodido. Se os pondría la pantalla en gris y al final moriríais desangrados. Nos están disparando, yo no veo ni de dónde. Fijaos, la pantalla se ha vuelto gris, esto es que los tiros andan cerca. Es como si el soldado se asustara de que los tiros andan cerca, de que los aliados mueran a su alrededor. Hay que tener bastante ojo con esto. En el juego tendremos dos tipos de niveles. El nivel global, que sube mientras jugamos, da igual con qué equipo. Y luego el nivel de clases, que cada clase subirá a medida que juguemos con ellas. Las mismas clases estarán en alemanes y rusos, y subirán tanto si jugamos en alemanes como en rusos. Por lo general, tiene una ligera ventaja el que defiende. Como ya veis, solamente tenemos que aguantar. Mientras que el que ataca tiene que arriesgarse, tiene que lanzarse campo a través. Este mapa se llama Bridges of Drusina, y además de ser uno de los que más se juega, ataque aéreo en toda la cara, además de ser uno de los que más se juega, tiene la peculiaridad de que, en mi opinión, tiene un poco de todo. Tiene combate a campo abierto, tiene combate en bosque, luego en ciudad, y finalmente una resistencia, en plan, el último punto. Es una especie de ciudad después de un puente, y el enemigo tiene que cruzar, tiene que jugarse la vida a conquistar un puente. Fijaos, cuando nos hacen esto no podemos apuntar bien, se nos enturbia la vista cuando nos asustamos, y es por ello que debemos mejorar nuestras clases. Cuanto más mejoremos una clase, ese soldado menos se va a asustar. No veo a un maldito enemigo, y cuando lo vea, sospecho que será demasiado tarde. Vamos a escondernos aquí entre la hierba. No veo un... En la hierba no estoy viendo una mierda, y además se me está acojonando el paisano. Estos son tiros que vienen a por mí, ¿eh? Fijaos. Bueno, ya me han acabado de rematar. Me habían herido. Me habían herido, y eso no iba a acabar bien. O me vendaba, o iba a morir desangrado. Por supuesto, en esta pantalla y en muchas otras donde hay campo abierto, una de las clases más codiciadas es el francotirador. Tanto para atacantes como para defensores. Un buen francotirador puede dar mucho por el culo. Además, las clases están limitadas. Hay X número de jugadores que pueden coger cada clase. Obviamente, si no se limitase, pues todo el mundo querría ser francotirador, y esto se acabaría convirtiendo en una batalla de camperos. Pero no va a ser así. Tendremos que conformarnos con lo que haya. Si entramos un poco tarde, acabaremos jugando como yo, con fusilero. Era la única clase que quedaban, y ya estaban todas cogidas. Ametralladores, asaltos de élite, fusileros de élite, todo. El enemigo tendrá que cruzar el puente, o alguno de los dos ríos. Así que vamos a posicionarnos para... A ver si pillamos a alguno. Aunque, tal y como estamos yendo hasta ahora, creo que al que van a pillar va a ser a mí. Y me van a pillar con una buena hostia. Por el humo que están tirando en el puente, yo diría que van a intentar cruzar al menos algunos por el puente. Ahora estoy viendo ahí a alguien, y ese alguien no sé si es mío o de ellos. Esta es otra putada. Claro, modo realista y modo lo que quieras, pero yo de lejos, ¿cómo sé que esa persona de ahí es uno de los rusos, de los míos, y no un alemán? Muchos servidores, de hecho, si llegas a X muertes de aliados, te tiran. Te tiran del servidor. Entonces, no ponen los nombres de los tíos, tú los vas a pasar. Sobre todo si llevas poco jugando, vas a matar aliados, pero por un tubo. Fijaos, están llenando todo de humo. Los que están jugando con los alemanes saben jugar bastante bien. Porque intentar avanzar sin humo, sobre todo por campo abierto, es un suicidio. Con la cantidad de fusileros que debemos de estar ahora apuntando a ese puente. Ese es ruso, ¿no? Sí. Casi me cargo uno de los míos. Fijaos que está por nuestra cara, está apuntando hacia los que están en el puente. Y yo estaba todo convencido de que era un alemán. Además, los fogonazos también desvelarán nuestra posición, por lo que tendremos que tener muchísimo cuidado. El hecho de haber yo hecho ahora un tiro, si había algún francotirador mirando esta zona, ha visto el fogonazo y ahora mismo debe de estar... Debería... Bueno, ya estaría muerto en realidad. Debería los cojones. Ya me habría visto y me habría matado. Fijaos que están correteando por el puente como putillas. Una vez gastamos las balas, tenemos que recargar. En ningún momento veremos cuántas balas nos quedan en el cargador. Solamente veremos cuántos cargadores nos quedan. Manteniendo pulsado la tecla T. Tenemos 12 cargadores. Además, nos pone los objetivos. Y además, nos pone ese símbolo de ahí que significa... O de ahí, que significa donde podemos reabastecernos de munición. No así de vida. Si nos dejan al personaje tocado, estará tocado. Aquí no hay curaciones milagrosas, ni botiquines, ni kits médicos, ni historias. Como digo, es simulador. Aquí unas vendas. Si el tiro es... No es tan grave y arrancando. Me estoy aburriendo ya. O sea, me estoy aburriendo directamente aquí. Vamos a acercarnos un poco más. Esto acabará en morir por salir de esa posición e intentar avanzar. Lo sé. Estoy seguro casi al 100%. Pero bueno. Si vamos a hacer un gameplay, vamos a hacerlo bien. Que se vean cosas. No un tío que habla mientras apunta a una humareda donde no se ve salir a nadie. Aunque también puede ser que nos estén despistando y en realidad estén cargando por otro lado. Por ahí ha pasado alguien. Por ahí ha pasado un guapetón. Las granadas de humo al igual que las granadas cada soldado tendrá granadas normales excepto el líder de escuadra que tendrá granadas de humo una concretamente y el general ya el líder de todo tendrá dos granadas. Estas se podrán reabastecer en los puntos de reabastecimiento. Con lo cual como creo que hay una en el puente pueden estar tirando granadas de humo pero hasta que hasta que se aburran tranquilamente. Bien. Dos horas apuntando para que me den por el culo las primeras de cambio. Luego vendrán los ataques de artillería. Los ataques de artillería solo puede enviarlos el oficial de mayor rango el general me parece no sé cómo se llama ahora mismo dejadme mirar el comandante y los líderes de escuadrón pueden marcar con sus prismáticos que tienen unos prismáticos marcar qué zonas necesitan ser bombardeadas ya que el comandante necesita estar cerca de una radio para ordenar un ataque aéreo. Estos ataques aéreos están limitados por el tiempo tienen un tiempo de espera entre ataque y ataque obviamente si no sería sería una locura básicamente por eso tienen que saber muy bien dónde tirarlos y cuándo. Como además el comandante vuelvo a repetir tiene que estar en una radio y las radios son escasas y están lejos del frente la mayor parte de las veces los oficiales los líderes de escuadrón le alivian bastante trabajo también puede el propio comandante ir con los prismáticos y marcar pero esto ya es otra historia vale estamos con visión del puente no veo a nadie pero a nadie pero seguro que alguno por ahí me estará viendo a mí vamos a ver como veis las partidas en general son de avanzar bastante pausadamente aquí los rambos no duran no es que duren poco es que aquí los rambos no duran por donde están disparando mis colegas diría que se nos están infiltrando por aquí vamos a avanzar un poco más porque yo creo que estoy demasiado demasiado atrasado tengo que acercarme más a la línea del frente eso sí con cuidado que luego pasa lo que pasa hay un alemán ahí lo sé porque lo he visto ese ruso está vivo o está muerto está vivo vale pues igual se lo cargó pero eso no es fijo no es nada fijo ahora mismo vamos a avanzar a esta posición a riesgo de que me descubran o lo descubran y nos maten a los dos y vamos a ir agazapados por aquí por la hierba vamos a ir más hacia la hierba vemos que aquí hay rusos ya por lo cual se suelen ocultar mucho los atacantes en estos en estas coberturas de metal en estas cajas de metal se suelen ocultar bastante la madre que los parió un tanque lo estaban diciendo antes por el chat pero me imaginé que estaría lejos ya se lo han pelado aquí el tanque que nadie piense que va a hacer destrozos porque cualquier como llamar los ingenieros pueden acercarse pegarle un paquete explosivo tirar una granada antitanque y lo mandan a tomar por culo pero ah claro tienen que llegar si el del tanque tiene unos cuantos infantes o sea unas cuantas personas de infantería cubriéndolo te hacen un destrozo pero a la de 3 ya estáis viendo que gameplay más cachondo que gameplay más divertido que he visto a 3 enemigos en lo que va de vídeo pero están ahí en alguna parte fijaos en el agua me ha parecido ver un fogonazo esta gente debe de estar intentando bordear por alguna parte ahí delante tenemos a un compañero vamos a procurar no movernos demasiado y a ver que se cuece anda ya bombardeo cuando bombardeen una posición lo mejor que podéis hacer es apartaros todo lo posible y tiraros al suelo a tomar por culo a tomar por el culete ya veis que cantidad de bajas he hecho provocado no solamente tenéis que ver las bajas que hay para ver que el juego no es no es ningún call of duty vale aquí cada victoria cada baja que consigáis hacer os va a saber a gloria como digo es simulador simulador por lo general es jodido un simulador es para simular y ir a una guerra y matar gente no es fácil si queríais un juego más más casual menos hardcore pues no os aconsejo este juego realmente o sea no os vais a divertir para venir aquí a meter cuatro tiros porque en serio os van a desesperar os van a desesperar vivos a ver no veo a nadie siguen bombardeando la posición en la que estábamos vamos a quedarnos en plan bien en plan bien nos vamos a quedar acabáis de ver por qué el francotirador es una de las clases más buscadas ¿no? a ese tío no lo encuentras en la vida básicamente me ha podido disparar desde cualquier lugar prácticamente es muy es muy improbable sí es muy improbable que mi francotirador o los francotiradores que tengamos que por lo general no suelen ser más de uno o dos estuviera atento estará causando el mismo terror en las líneas enemigas vale tienen que capturar ese objetivo por lo que intentarán bordearnos casi con total seguridad a mí me da la impresión de escuchar disparos por esta zona como digo esto es dos horas avanzando tirado al suelo agazapado esperando apuntando observando para morir de una sola bala de no se sabe muy bien dónde vamos a ver por aquí escucho disparos al menos vamos a confirmar que hay un tío aunque me me viole sin piedad aquí tiene que haber una persona seguro que hay como tres o cuatro ya viéndome y dejándome acercar para trolearme no esa arma esa arma suena de ahí arriba pero yo he escuchado un fusil por esta zona estoy seguro bueno ¿a dónde ibas? guapetón bueno no he encontrado a quien yo pensaba que iba a encontrar pero al menos he encontrado a alguien intentando bordear a ver además era un líder de escuadrón si mal no me engaño vamos a mirar qué armas tenía porque esta es otra os podéis hacer con las armas tenía un fusil tenía un fusil creo que de repetición y poco más una granada era un líder de escuadra o eso me pareció ver así que le hemos hecho un favor al equipo al nuestro al de ellos por supuesto que no se ha tirado al suelo me queda la duda de si me ha visto o no pero el tiro se lo he metido estoy seguro vamos a irnos alejando ya veo que el fijaos el fusil que escuchaba antes uno de los míos el fusil que escuchaba antes es uno de los míos nos acaba de apoyar ahora vamos a quedarnos por esta zona vamos a recargar bien otro francotirador que delicia ah no espera esta si que es buena ese francotirador era de los míos pues parece ser que no estaban sembrando el terror en las filas enemigas estaban sembrando el terror en nuestras propias filas si yo fuera un capullo lo mataría pero como sé que estas cosas pasan a mi me han pasado más de una vez es lo que os lo que os decía antes no ve los nombres de lejos no me ve ni el uniforme estoy tirado en el suelo estoy tirado lejos fijaos ese debe de ser el que me apoyó antes como he dicho me ha visto lejos ha visto algo ahí en la hierba que se movía seguramente y ha dicho venga este es mío zas sin pensar muchas veces es que ya lo haces sin pensar ahí se ha movido algo pero aliado o enemigo no ese es ruso ese es de los míos parece que este lado lo tenemos bastante controlado bastante controlado los cojones estos que han conquistado la línea y tenemos que correr como negros bueno ya me han ahorrado el me han ahorrado ya el problema de correr como negros como negros o perdonad el comentario si a alguien le parece recista son mis típicas frases de siempre tenemos que correr como locos vamos a ponerlo así si nos quedásemos moriríamos cuando conquistan una línea es la manera que tiene el juego de impedir los graciosetes que se quedan atrás dejan que avancen y matan por la espalda pues así lo evitan como veis hemos pasado la zona de campo abierto que era la primera la de bosque que era la segunda y ahora ya nos internamos un poco en edificios ahora tienen que cargar un poco también por campo abierto bien solo a mi se me ocurre asomarme ahí pues nos van a cargar por campo abierto y van a entrar en la ciudad y empezará el combate ya en la ciudad ya empezará un combate más cuerpo a cuerpo donde quien tenga ametralladoras y demás tendrá algo más de ventaja sobre gente como yo que llevamos fusiles y así y los francotiradores pues bueno no podrán hacer tanto daño aunque si se conocen el mapa y son algo inteligentes la van a poder liar vamos a acercarnos como quien no quiere la cosa como yo estaba de paseo y vengo por aquí y me revientan la cabeza bien perfecto poco más que enseñar no puto manco dirán algunos si puto manco por algo tiene este juego en mi steam una recomendación negativa pero tampoco es muy justo que le hubiese puesto eso pues el juego no pretende no pretende engañar a nadie el juego es un simulador de guerra y yo lo lo puntué en ese momento como si fuese un una especie de shooter en plan joder esto es imposible te matan te pega un tiro ahí te revientan jugar con amigos jugar con amigos como digo es es lo de este juego jugar solos es bastante aburrido y luego hay partidas con bots para levear armas pero bueno yo tengo las armas al máximo y ya veis para lo que me sirve para si me matan pues que algún enemigo pueda disfrutar de las armas leveadas a nivel máximo y poco más que contaros creo que ya os he enseñado un poco ya os hacéis una idea bastante adecuada bastante acertada de lo que va el Redochestre el que no lo conociese que como digo desde que salió desde que salió gratis en Steam yo creo que lo conoce prácticamente todo el mundo todo el mundo lo probó jugó los 5 minutos y lo desinstaló alguno algo más hombre pero la mayor parte de la gente se esperaba pues como yo un shooter un poco más difícil pero shooter al fin al cabo que puedas disfrutar que al final lo vas a disfrutar igual no me malentendáis jugando con amigos me he echado unas auténticas risas solo que es bastante complicado es bastante para jugadores joder eso es una granada es bastante para jugadores del hard mode como digo o amantes de la simulación tampoco va a ser una simulación ahí tipo arma pero es bastante dificilillo como veis es que ni siquiera veo de donde vienen los tiros bueno antes de que me maten por última vez voy a dejar aquí el gameplay espero que os haya gustado el vídeo espero que os guste el juego y nos vemos vemos Gracias.